Si al abrir la persiana, un color porcelana, refleja el hogar, es una señal, de que ya llegó la navidad. Si contemplas a un niño, recibiendo un cariño, se vuelve a nevar, es una señal, de que ya llegó la navidad. Si hoy esvían cicos a lo lejos, y la gente ríe al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la navidad. Si al cerrar las ventanas, un olor de albañanas, se extiende tu hogar, es una señal, de que ya llegó la navidad. Si hoy esvían cicos a lo lejos, y la gente ríe al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la navidad. Si al abrir la persiana, un color porcelana, refleja el hogar, es una señal, de que ya llegó la navidad. Si contemplas a un niño, recibiendo un cariño, se vuelve a nevar, es una señal, de que ya llegó la navidad. Si hoy esvían cicos a lo lejos, y la gente ríe al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la navidad. Si al cerrar las ventanas, un olor de albañanas, se extiende tu hogar, es una señal, de que ya llegó la navidad. Si hoy esvían cicos a lo lejos, y la gente ríe al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la navidad. Si a una luz te vengana, tu portal engalana, no debes dudar, es una señal, de que ya llegó la navidad. De que ya llegó la navidad, de que ya llegó la navidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad y próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad y próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad y próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad y próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad y próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad y próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad y próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad y próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad y próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad y próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad y próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad y próspero año y felicidad. El cielo se está nublando, y en tus ojos me estoy mirando Mi vida no hay más que hablar, va a nevar, va a nevar, va a nevar Cuando llegue el amanecer, las montañas serán de cristal Cada pino va a entretejer, hilos de color de sal Las tardes ya son más frías, pon tus manos entre las mías Y siempre está por llegar, va a nevar, va a nevar, va a nevar El fuego ya está prendido, anda ven a gozar conmigo Muy pronto en este lugar, va a nevar, va a nevar, va a nevar Las tardes ya son más frías, pon tus manos entre las mías Y siempre está por llegar, va a nevar, va a nevar, va a nevar Cuando llegue el amanecer, las montañas serán de cristal Cada pino va a entretejer, hilos de color de sal El cielo se está nublando, y en tus ojos me estoy mirando Mi vida no hay más que hablar, va a nevar, va a nevar, va a nevar Cuando llegue el amanecer, las montañas serán de cristal Cada pino va a entretejer, hilos de color de sal El cielo se está nublando, y en tus ojos me estoy mirando Mi vida no hay más que hablar, va a nevar, va a nevar Mi vida no hay más que hablar, va a nevar Frente a la chimenea, nos vamos a enamorar Oyendo villancicos, mientras comienza a nevar Luego en la noche buena, abrazados tú y yo Veremos las estrellas, compartiendo una ilusión La ternura que hay en ti, me acariciará Y al final podré vivir, la más bella Navidad Frente a la chimenea, contemplándonos los dos Haremos la promesa de nunca decir adiós Y te deseamos Feliz Navidad Tus amigos de banda, Aspericueta ¡Échale! La ternura que hay en ti, me acariciará Y al final podré vivir, la más bella Navidad Frente a la chimenea, contemplándonos los dos Haremos la promesa de nunca decir adiós Frente a la chimenea, contemplándonos los dos Haremos la promesa de nunca decir adiós ¡Échale! ¡Échale! Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Todo el mundo celebra con fe A ese niño nacido en Bené Con canciones del corazón Hoy ha nacido el amor Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Y los ángeles quieren cantar Para no despertar al Señor Todo es paz en el corazón Hoy ha nacido el amor Queremos desearte una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Para ti y a todos tus seres queridos De parte de sus amigos de banda Noche de paz Noche de amor Noche de amor Todo duerme alrededor Y los ángeles quieren cantar Para no despertar al Señor Todo es paz en el corazón Hoy ha nacido el amor Noche de amor Noche de amor Noche de amor Por favor